Las criptomonedas tienen la usabilidad tal cual que nuestras monedas fiat, es decir, que nuestros soles, los dólares, los euros, tal cual. Tú puedes comprar desde un café hasta una casa, un carro, puedes comprar de todo. Pero la diferencia a nuestra moneda fiat es que esto está en el internet, o sea, tú no lo vas a ver. Cosa que a nuestros soles lo vamos a tocar, lo vamos a ver. Y estamos conectados aquí en Economía Popular con Jenny Huerta, asesor financiero en negocios digitales. ¿Cómo está Jenny? Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenida Jenny. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Jenny, por favor, ayúdanos a entender ese tema de las criptomonedas, que en los últimos tiempos, en realidad, en tiempos de pandemia, se ha puesto aún mucho más de moda por la inversión que muchos garantizaban te generaba como importante ingreso económico. Tú ponías 5 y ganabas 20. Te decían, te garantizamos que ganas plata sí o sí en criptomonedas. Y muchos se animaron a hacer ese tamaño esfuerzo para que puedan generar ingreso económico en su familia. Cuéntanos, ¿qué desierto hay con este tema? A ver, hay mucho desierto y muchas cosas también inciertas, ¿no? Bueno, nosotros primero tenemos que conocer estos mercados digitales, obviamente, sobre criptoactivos. Entonces, hay que saber de dónde o hacia dónde vamos a invertir o con quién vamos a invertir, ¿no? Hay muchas plataformas, hay muchos negocios que hoy en día, pues, por ser esta moneda universal y sobre todo que te da beneficios, muchas plataformas que han salido, pues, a engañar, a estafar a muchas personas y obviamente se ha visto muchísimas personas que han salido afectadas, ¿no? Para ello, primero tenemos que educarnos, tenemos que conocer, tenemos que saber sobre estos temas. Jenny, cuéntanos, por favor, ¿qué puedo comprar con las criptomonedas, no? Porque yo creo que para varias personas es un tema nuevo, es un tema novedoso. ¿Funciona como una moneda igual para comprar por internet? Las criptomonedas tienen la usabilidad tal cual que nuestras monedas fiat, es decir, que nuestros soles, los dólares, los euros, tal cual. Tú puedes comprar desde un café hasta una casa, un carro, puedes comprar de todo. Pero la diferencia a nuestra moneda, pues, fiat, es que esto está en el internet, o sea, tú no lo vas a ver, cosa que a nuestros soles lo vamos a tocar, lo vamos a ver, ¿no? En los dólares de tal forma, pero las criptomonedas básicamente están en el internet. ¿Y dónde compro las criptomonedas? Para adquirir las criptomonedas hoy en día existen, pues, casas de cambios físicos como digitales. Entonces, está, pues, lo único que tienes que tener son billeteras digitales o bancos digitales. Entonces, ahí tú lo almacenas y tú puedes hacer andar tu celular a cualquier parte del mundo para que tú puedas comprar con un QR, ¿no? Ya, pues, que gracias a la pandemia, gracias, digo yo, a pesar de que se llevaron muchas vidas, ¿no? Todo esto se digitalizó bastante. Entonces, pues, nosotros hacemos negocios desde casa. Podemos, este, comprar y vender con las criptomonedas lo que uno desea. Claro, pero en este caso, Nelly, no es lo mismo que comprar, por ejemplo, dólares o comprar euros. Voy a una casa de cambio, voy a un banco, hago ese cambio de divisa. En este tema de las criptomonedas, ¿a dónde voy? ¿Dónde hago esa transacción de comprar los dólares que tengo o los dólares que tengo en criptomoneda? Existen casas de cambios físicos como digitales. Ya. Así como puedes comprar los dólares, los euros, de manera digital y también en casas de cambios físicos, tal cual. Y ese tipo de sistema muy moderno, muy tecnológico, ¿para quién va dirigido? Supongo yo que es para alguien que maneja mucho el tema del internet y que tiene información sobre el tema, porque yo, por ejemplo, veo un poco difícil poner mis 100 soles y convertirlo así en criptomonedas, ¿no? Claro. Para mí, al menos, para mí. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo busco? Primero tenemos que asesorarnos, obviamente, y esto se necesita, pues, de personas expertas que están comprando y vendiendo, ¿no? O, este, asesorarnos cómo es que tengo que adquirir, cuánto tengo que adquirir y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como te vas educando, como te van enseñando, tú lo puedes adquirir con normalidad, con tranquilidad. Y es más, pues, hoy en día existen más de 17 mil criptoactivos a nivel mundial, ¿no? Es un mercado bastante grande. Entonces, tú puedes comprar cualquier cripto. Ya, y en este caso, ¿cuáles son las monedas virtuales o esas criptomonedas que tienen mayor apreciación en el mercado? Aquellas que no están devaluadas y que me garantiza una buena inversión. Por ejemplo, pues, acá en Perú, lo que se utiliza, las criptomonedas, es el Bitcoin, es el Ethereum, es el Binance, el Bitcoin Cash. Entonces, la Solana, con estas criptomonedas, tú puedes comprar al frente de la Universidad Ricardo Palma, hay un market donde tú puedes comprar hasta una gaseosa. ¿Con criptomonedas? ¿Con Bitcoin? Sí. Eso lo escuchamos. ¿Por qué es? A ver, por favor, señorita Huerta, ¿cuál es el valor de una criptomoneda? Las criptomonedas, obviamente, varían por el mismo, este, por la misma fluctuación. Por ejemplo, el Bitcoin, siendo la criptomoneda madre, pues, ahorita está en el precio como que entre 19 mil a 22 mil dólares. Entonces, esa es la fluctuación, ¿no? Siempre va a estar variando su precio. Es decir, una sola cripto, esto cuando se dio valor en el 2000, bueno, su creación ha sido en el 2008, en el 2010 le dieron el valor de 0.10 centavos de dólar. Y hoy en día, pues, está oscilando entre 19 mil a 25 mil dólares, ¿no? Entonces, esto con el tiempo, pues, es el crecimiento. Pero si yo, por ejemplo, con 100 soles, ¿cuántas criptomonedas puedo comprar en el tipo de cambio actual? Con el tipo de cambio en dólares, por ejemplo, ahorita está, el dólar se subió un poco. Ya. Está como que 3.78, 82, más o menos está variando el precio también del dólar. Entonces, tú puedes adquirir, pues, dependiendo de la billetera virtual que vas a almacenar tu cripto. Ya. 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, ¿no? Eso sería como que el mínimo que podrías adquirir. Bien. Bien, muchas gracias, Jenny Huerta, asesora financiera digital por esta información tan moderna que nos trae, las criptomonedas. Gracias, Jenny. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y de pronto, pues, este, mayor alcance, algunos tips o de pronto asesorías en mis redes sociales. Estoy en tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Jenny Huerta Oficial. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Gracias, Jenny Huerta, asesora financiera en tema de criptomonedas. Bueno, honestamente. Tecnológico, ¿no? Wow, moderno. Las monedas del futuro. Yo del dólar no he pasado.